Ya manifestaron tanto Raúl García como Ramón Galindo las intenciones de dejar el camino libre para que usted sea la representante de Acción Nacional en las elecciones. Yo quisiera que me comentara cómo fue el proceso y sobre todo qué piensa de esta situación. Bueno, pues el proceso que se terminó ayer con la auxilio de impuestos de posicionamiento hacia afuera de la comunidad pudimos hacer una reunión con el Tecnológico Monterrey, se dieron por varios aspectos de valoración, ¿no? Y finalmente, según la encuesta, también salvo mi grupo de señalada que mis compañeros. Y bueno, con esto nos ha terminado esta etapa de medición de liderazgo hacia afuera y hacia la imitancia interna. Correcto. ¿Y está listo todo en el interior del partido para que usted abandere los intereses y sobre todo las aspiraciones políticas de los fanistas? Mira, estamos trabajando muy fuerte cada uno de los liderazgos que nos prometimos a la medición para que nuestros simpatizantes, nuestros grupos, nuestros apoyadores, les duelen también a este proyecto de unidad. Cada quien está trabajando por lo propio dentro del partido, la dirigida municipal, la estatal, y confiamos en que se entienda que no es un proyecto personal de nadie. Yo creo que, decididamente, tenemos que salir a través de Dios una contienda a un proceso que por ti implica dificultades. Entonces, yo te recuerdo que, por mayoría, no vale este proceso de unidad, como lo hemos dicho con los liderazgos que estuvimos sometidos a la medición. Pero finalmente, yo creo que este ejercicio es un resultado muy importante porque Acción Nacional está volviendo a excluir y a preguntar a la comunidad qué es lo que quiere. Y esto es un ejercicio para cualquier democracia que actúe en función a lo que la gente quiere definir y necesita. Entonces, yo creo que es un paso muy importante dentro de nuestros procesos en la Ciudad Nacional. Claro. Fue usted muy aceptada y resultó ser la más conocida, pese a que Ramón Galindo acaba de ser senador, fue diputado, fue alcalde hace ya algunos años. ¿Qué me puede comentar de esto? ¿Qué le significa? Mira, en dos cosas. Para mí este ejercicio, ya de por sí, me deja una satisfacción enorme. El agradecimiento y el grito con la gente que participó en esta encuesta porque me dice que eres contendiente de mi trabajo, lo valorado. Y como viene y se considera lo que acabo de hacer en la política, pues es un reconocimiento muy generoso que la gente vaya a trabajar. Pero finalmente, pues también me da gusto que la gente perciba cuando un político trabaja y cuando no, porque finalmente todos los que condenamos la confianza en la ciudadanía para representarnos, tenemos que dar resultados y ir tratándole, resolviéndole, que ver más a la gente y a la nuestra confianza. Entonces, es bueno porque nos ponga trabajando que queremos la simpatía o el apoyo de los ciudadanos. Eso de la mano para que nosotros mismos tengamos que ir forzando y más cada vez en su representación. La causa del gas natural, por ahí hay algunos posicionamientos en torno a los feminicidios, algunos otros temas de interés social le dejaron este posicionamiento. Pero la propuesta o lo que habrá de trabajar Mariantonita Pérez Reyes de cara al desafío que representa Ciudad Juárez, ¿cómo está lista? Pues mira, de hecho, el estar trabajando como diputada en Ciudad Juárez me da obviamente una experiencia muy clara de lo que es trabajar por Juárez porque cuando usted ha sido diputada federal no exhibe estar pendiente de los problemas de la necesidad, de los conflictos de la ciudad. Acuérdate que la Cámara de Diputados Federal es una resonancia, es una resonancia nacional. Entonces, muy entampada la problemática de Ciudad Juárez, soy una mujer que nació aquí, trabajo aquí, vivo aquí, y ha padecido todos los problemas con la cuestión de su ciudadano. Entonces nadie me va a venir a contar qué es lo que tiene Juárez y qué no tiene. Ahora, ¿qué haremos de proponer para la solución de todo esto? Estamos trabajando, estamos trabajando con gente experta en cada materia. Este va a ser un proyecto que sume talentos de todos los juareces de importancia de la ideología política, religiosa, social. Es un llamado a todos los juareces y con dignidad queremos rescatar nuestra ciudad. Claro. Una última preguntita, ya hacia el interior del partido, ¿cómo le va a hacer María Antonieta para sanar todas esas heridas que están abiertas? Ya no de este proceso que no ha dejado tanto, sino de anteriores y que han dejado muy fragmentado el partido. Pues yo voy a trabajar dentro de lo que sea mi ámbito, mi posibilidad. Primero, hacer un llamado para que todos los compañeros militantes se tomen a un proyecto, no de María Antonieta, porque este no es un tema personal, no es un tema de un solo individuo, solo líder. Es un tema que va más allá, es un tema institucional y el compromiso con el juareces. Yo voy a trabajar en ese llamado. Y trataré de arropar la mayoría de los grupos internos. Pero vamos, finalmente el trabajo está fuera. No fuera de una comunidad enojada, decepcionada por la clase política, golpeada por todos lados, en lo económico, en lo social, en la delincuencia. Entonces nuestra meta tiene que subir. Nuestra edición tiene que estar más arriba, más allá de nuestro edificio, 16 de septiembre y 16 de septiembre y 16 de septiembre y 16 de septiembre. Yo voy a hacer todo lo mejor de mí para, con orgullo, representar la institución a la que pertenezco, pero sobre todo con el énfasis de representar a los juareces, que es sinceramente aquí donde vemos. Correcto. Maestra, pues muchas gracias, le agradezco.